¿Quieres celebrar tu fiesta a lo grande en Coco Key? Univision Kansas City y Coco Key te dan la oportunidad de ganarte el Big Splash Party Package que incluye 10 niños y 4 adultos. Solo comenta la publicación en nuestra página de Facebook para participar. Tenemos dos paquetes completamente gratis para ti.